Bueno, y es que la búsqueda emprendida por fuerzas de seguridad y Ministerio Público se prolongó a lo largo del día para dar con el paradero de Gustavo Alejos, sobre quien pesa una orden de captura y arraigo. Conocido en el ámbito empresarial por ser el propietario de productoras y comercializadoras de fármacos, además de haber ocupado un cargo público durante el gobierno de Álvaro Colón, fungiendo como su secretario privado, tras haber sido uno de los financiistas de las campañas de la Unidad Nacional de la Esperanza y otros partidos más, como lo señalaba una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, presentado el pasado 16 de julio. La investigación también señalaba que su posición en el gobierno le permitía incidir en el nombramiento y destitución de funcionarios y facilitador de contrataciones para beneficiar a algunas empresas en las compras públicas. Este martes, los entes investigadores anuncian allanamientos en sus inmuebles y empresas, además de su casa de residencia en el kilómetro 22.5 de carretera El Salvador, donde no permitieron el ingreso a la prensa, pero agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público catearon la residencia.